Corazón, dale, dale corazón, lámpara, libélula, nota musical, angelito, dale mi amor, dale, vela, rosa, labios, cereza, 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 dilos, lámparita, corazón, lámpara, ahora te lo pongo, lámpara, libélula, nota musical, musical, ahora te lo pongo, angelito, vela, rosa, labios, cereza, lamparita, más rápido, corazón, lámpara, libélula, nota musical, angelito, más rápido, vela, rosa, labios, cereza, lamparita, se acabó, paulina, muy bien, hola paulina, hola paulina, ahora vamos a verlo, ahora vamos a verlo,